Atención, vamos con actualización T3 y tiene que ver con el resultado de las copiosas lluvias que azotan algunas regiones del país esta noche. De hecho, se reporta una poderosa tormenta que ha provocado el desbordamiento de un río. Esto es específicamente en el municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa. Le repito, municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa. Debido a las torrenciales y copiosas lluvias que azotan esa región del país, uno de los ríos que lo atraviesa, este departamento, se ha salido de su causa. Este es lo que es un puente e incluso el agua ha arrastrado ya varios vehículos. Las personas que residen en ese lugar están solicitando el apoyo de la Conred, del Ejército, de las autoridades guatemaltecas para que lleguen a asistirlos. Los ríos pueden quedar incomunicados porque a pesar de la cantidad de lluvia y el tiempo que ha llovido, todavía a esta hora continúa la tormenta azotando esta región. Vea usted esta imagen más que elocuente. La fuerza del agua incluso está arrastrando los vehículos que estaban estacionados en la carretera. El puente podría desaparecer y eso podría también dejar incomunicada a esta comunidad. Este es el resultado entonces de la poderosa tormenta esta noche en el municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa.